Escrutado el 100%, así quedaron conformadas las alcaldías en todo el departamento del Cesar. González, Oscar Osorio, La Gloria, Jorge Eliezer Toro, La Paz, Martín Guillermo Zuleta, La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, Manaure, Henry Oñate Fragoso, Pailitas, Carlos Javier Toro, Pelaya, Alexander Quintero, Pueblo Bello, Danilo Duque, Río de Oro, Jorge Eliezer Santana, San Alberto, Carlos Arturo Ríos, San Diego, Carlos Mario Calderón, San Martín, Leuzman Guerra, Tamalameque, Luis Hernández, Andolas Carro.